Pues aquí estamos ahora mismo con Juan Antonio Rodríguez, que es maestro rural en Alpartín y además es granadino como este que les habla. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, pues aquí andamos, pues con esta situación tan extraña para todos y en algunos casos, pues fíjate. En fin. En fin, por suerte hay gente como tú que está pensando y planeando a ver qué podemos hacer en situaciones como esta. Tú estás poniendo en marcha un proyecto muy bonito que se llama Libros que unen. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Sí, bueno, ahí en este caso estamos de promotores, ¿no? Con un grupo de gente. Esto surge del movimiento que hay de frena la curva, que en un principio aparece como un repositorio de, pues no sé, de esto que se esperaba, ¿no? De la gente, de las acciones solidarias que pudiera tener, pues de compartir recursos. Entonces aparece el repositorio. Nosotros, yo soy maestro rural en la provincia de Zaragoza y vemos ese repositorio y aportamos también, pues, distintas actividades, la categoría de educación, pues de lo que estamos haciendo nosotros con las niñas y niñas en el colegio y lo vamos subiendo ahí. Entonces ahí es donde le seguimos la pista a la curva. Y también lanzan un mapa donde, pues, tú te localizas, pues, con necesidades y esos cimientos que puedes hacer. Entonces nosotros teníamos ya necesidades, por ejemplo, por alumnado que tenemos en brecha digital, para ver si podríamos conseguir wifi o dispositivos digitales para ello. O sea, que también ahí estamos con frena la curva y surge el proyecto de desafíos comunes, que es un poco donde estamos metidos. Pero ya ahí, pues, con la gente de frena la curva, pues yo coincide también que estoy en una asociación de equipos directivos de infantil y primaria aquí en Aragón y vemos que eso, que hay que llegar al alumnado que está en brecha digital porque nos volcamos el profesorado, pues, educar a distancia, pero con plataformas digitales. Entonces, ¿qué ocurre con el alumnado más vulnerable que no tiene conexión a internet? Entonces, con frena la curva, pues, se monta un pilotaje en Zaragoza de llevar material impreso con un grupo de voluntariados que ya estaba en marcha con las mascarillas, pues, se le lleva a este alumnado, pues, material que prepara el profesorado del centro. Entonces, bueno, ahí ya empezamos una colaboración con la gente de frena la curva y ya se plantea que qué más podemos hacer, ¿no? De decir, bueno, y venga, que tenemos que ir voluntariado y se empieza a hablar como unos cuadernos de actividades y demás. Entonces, ahí ya, pues, con los docentes vamos viendo que preparar material didáctico para un alumnado tan heterogéneo, pues, que no se puede. Y surge la idea de mandar lecturas, libros a casa, de modo que se puede hacer tertulia literaria dialógica. Porque en mi cole, por ejemplo, en una compañera de Alicia, que está también, en otro pueblo de Real Navarro, en la provincia, pues, también está haciendo tertulia literaria. Entonces, ahí vemos que tenemos la oportunidad de establecer un vínculo, sobre todo emocional, ¿no?, con el alumnado que está en casa. Porque, claro, si le mandamos ejercicios de matemáticas, pues, igual es más difícil conectar con ellos. Pero si le llevamos una lectura, pues, a partir de ahí, pues, sí se puede establecer esa conexión. Y en eso consiste un poco libros que unen, ¿no? En llevar un libro a casa, de estos niños y niños, y establecer una tertulia. Así que ya te cuento más detalles, ¿no? Pero eso sería un poco lo más resumido posible. Claro. Es decir, es como una especie de club de lectura que te lleva, te lleva, te facilita el libro. Pero, claro, ¿cómo hacéis esa tertulia? Porque estamos hablando, efectivamente, de esas dificultades y de esa brecha digital, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, exacto. Entonces, ahí surgen desafíos comunes, que presentamos un proyecto que promueve el lab de innovación del Gobierno de Aragón, el AERIPA, ¿no?, la asociación en la que yo represento, y la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Con Alejandra Cortés, pues, también establecemos ahí una colaboración, ¿no?, y lanzamos el proyecto dentro de los 140 proyectos que se presentan a frenar la curva, pues, entra dentro de los 10 primeros, y ahí, pues, esperamos contar, bueno, pues, con el apoyo, por ejemplo, de correo, para que lleguen, ten en cuenta el objetivo, Diana, ¿no?, la población que estamos, que queremos llegar a los 10.500 alumnos y alumnas de infantil, bueno, de infantil no de primaria de Aragón, que ya reciben ayudas de material curricular, porque están, pues, en fin, por debajo de unos ingresos, y eso es lo que el Departamento de Educación, que también colaboramos con ellos, pues, el objetivo a esos niños y niñas, pues, llevarles un libro. Claro, este libro no es un libro físico como tal, conocemos, no editado, sino que nos cogemos por la mitodología de la literatura literaria dialógica, pues, intentamos que sea un clásico, literatura clásica, porque los clásicos no aportan valores universales, que con esos valores son, bueno, esto es lo que ocurre, ¿no?, en un grupo de lectura, cuando uno coge un buen libro, pues, te da pie a debatir, como el que ve una buena película, pues, ahí te da pie a debatir, si es mala, pues, bueno, hacer un comentario y ya está, entonces. Sí, pero si la del Quijote puede hablar de 40 millones de temas, claro. Claro, por eso. Entiendo, sí. Entonces, ten en cuenta que contamos ya de una experiencia de los coles, de, por ejemplo, el infantil está dialogando sobre la odisea, entonces, claro, contextos adaptados para el infantil, pero son valores universales que podemos hablar, cuando sé, de la soledad, de, en fin, de todo lo que va saliendo, ¿no?, en esas lecturas. Claro, ahí nos planteamos, entonces, que tenemos que seleccionar seis libros, o seleccionamos siete, uno para cada curso de primaria, y para primaria tenemos, para primero de primaria tenemos dos, uno para no lectores y otro para lectores. Entonces, y lo que intentamos es que el proyecto sea lo más accesible posible. Y entonces nos vamos dentro de los clásicos, con una colaboración también con Plena Inclusión, nos ponemos en contacto con Plena Inclusión Aragón, que ya teníamos relación desde el colegio con ellos, y les contamos el proyecto y rápidamente se animan, ¿no?, porque lo que haremos desde el principio, eso, que el proyecto sea lo más accesible posible, y cogemos obras que ellos ya tienen literarias, adaptadas a lecturas fáciles. Y esas, pues lo que se van a hacer es maquetarlas en un formato que entendemos que debe ser de bajo coste, porque la idea es de un futuro, ¿no?, cuando todo esto, bueno, que esto pase, es que ya estamos viendo que el curso que viene vamos a tener confinamientos también, o sea, que en un momento u otro. O por lo menos restricción de reuniones. Exacto, y hay que contactar, exacto, y hay que contactar con recursos para estos niños y estas niñas. Entonces, la idea es tener un repositorio en la página web, donde estén los libros, de modo que yo en mi pequeña escuela rural, o en Perú, o donde hay en la Cujarra, pues cualquiera se puede descargar el libro, imprimirlo en un cole, en un ayuntamiento, a blanco y negro, porque estamos hablando, porque, en fin, que tenemos la... Claro. Entonces, que te lo puedas imprimir, que te busques la vida para llevarlo a las niñas y niños, porque nosotros, por ejemplo, aquí en el partido, los alguaciles no están repartiendo material por las casas, con todas las medidas sanitarias. Entonces, lo mismo. En este caso, estos libros se van a imprimir con una empresa que está colaborando, con doctor, en fin, se va a imprimir, y con un convenio también con correo, pues se va a llevar por correo a los 10.500 niñas y niñas. Y, paralelamente, se está preparando un grupo de voluntariado que se le va a formar en tertulia literaria dialógica, porque esto está también muy valenciado científicamente, ¿no?, y cómo trabaja con su metodología en tertulia literaria. Y habrá un protocolo de cómo llamar a las familias. Entonces, las familias también, pues, se tendrán que recibir los libros, se tendrán que vender alguna carta informativa, que se tendrán que apuntar para que los llamemos a casa para hacer ese seguimiento de la lectura. Claro, ahora estamos haciendo un pilotaje con un cencho de Zaragoza y nos encontramos que, claro, que normalmente las niñas y niños que están en ayuda de materias curriculares, pues, están en unas condiciones socioeconómicas, pues, y luego académicamente con dificultades de lectura y demás. Entonces, nos dicen docentes, claro, pero si las mandamos en la salida de Tormes, por ejemplo, que creo que está para quinto de primaria, pero si es que tiene dificultades lectoras, bueno, pues, da igual, porque las llamadas se van a hacer por teléfono, que eso tiene todo el mundo. No se utiliza WhatsApp, ninguna plataforma digital, es por teléfono. No es videoconferencia ni nada. No, videoconferencia tampoco. Por eso digo que no hay videoconferencia, simplemente la voz y ya está claro. Exacto. Entonces, pues, ahí se establece ese vínculo a partir de un libro, oye, pues, y ahí ya se acuerda, si van a leer hasta tal página que le ha aparecido este capítulo, que tiene dificultades lectoras, es por el propio voluntario, el docente, le da un párrafo con él y hará un seguimiento. Adaptarse un poco a cada caso. Exacto. Y luego comentamos las ilustraciones, porque tenemos un grupo de profesionales, de ilustradores de aquí de Aragón, como la Ligida o Alberto Gamón, en fin, que están ilustrando estos libros, de modo que a casa llegue un producto de la mayor calidad posible en cuanto a ilustración y texto y maquetación. Y a partir de ahí, lo importante es generar eso, una tertulia con las niñas y niños. Hablando, en este caso, es la excusa de un libro, pero eso nos llevará a hablar de la vida, de lo que está ocurriendo y darle, entonces, pues, como una conexión con la vida educativa, porque ahora mismo, pues, tenemos eso, estas niñas y niños, brecha digital, que necesitamos que no sea una brecha insalvable, sino que estén ahí, pues, que vean que estamos pendientes de estas niñas. Y sobre todo que vean que el mundo que está ahí fuera sigue funcionando y que sigue siendo su mundo. O sea, que no pierdan ese contacto, porque es como decimos aquí muchas veces, mi niño tiene que estar ya harto de mí. Estará deseando hablar con otras personas que no sean yo. Y entonces, también le voy a hablar. Oye, ha dicho el lazarillo. ¿Qué otra obra estáis trabajando? Ah, pues, mira, son, hemos cogido también, estamos, sí, no, estamos trabajando con textos de dominio público, porque, claro, cuando, hay unos que sí que tenemos de, que ya están de, de lectura fácil, entonces, por ejemplo, para primero, primero de primaria no lector, pues, las bicholas mágicas. Entonces, hay que hacer una actuación, porque no es Jack y las bicholas mágicas. Cuando nos vamos a un texto de dominio público, es peliquín y las bicholas mágicas. Entonces, claro, lo de peliquín, como que no ten en cuenta, pues, que tienen que ser textos ya de dominio público, que hayan pasado 80 años, hay que tener en cuenta las traducciones y demás. Y, bueno, pues, eso sería uno de ellos, que da más peso la ilustración y se lleva doble ilustración, más como un árbol ilustrado. Luego, las fábulas de sopo, para primero de primaria lectores, entonces, pues, fíjate, pues, con las fábulas también te da mucho para poder establecer una tertulia. Luego, don Quijote de la Mancha, los tenemos para segundo de primaria, pero los tres primeros capítulos. Entonces, pues, también queda ahí para comenzar. Las anillas de Tormes para tercero de primaria, luego Leyendas de Beques para cuarto de primaria, también llevamos un par de ellas, y luego El Principito para quinto, que ese ya lo teníamos adaptado de lectura fácil, y hay algunos que van en lectura fácil. Lectura fácil lo que hace, estamos con plena instrucción, que ya están adaptados, pues, a un vocabulario más sencillo, pero no es solo el vocabulario, sino que tiene una serie de características, como el tipo de letra, la separación de párrafos, en fin, todo eso se ha tenido en cuenta, pero lo más importante es que esos libros luego están validados por gente con distintas capacidades. O sea, esos libros se los pasan a alguien que tiene una discapacidad intelectual y entonces se valida si lo entiende o no lo entiende, y si no, se le da otra vuelta. Es que hay dos formas... Que porque sean libros low cost no significa que está hecho de forma rápida y a la primera, sino que es algo que está muy trabajado y... Exacto. Ahora estamos a contrarreloj, con los libros de dominio público. Estos de plena inclusión ya los tenemos, entonces hay que adaptarlos a la meditación. Y los de dominio público, bueno, pues vamos a hacerlo lo más digno posible, siguiendo unas características que es un formato que no ha pasado plena inclusión. Pero la idea sería que ojalá este proyecto en un futuro contara con el respaldo de alguna institución, alguna entidad, que dijera, oye, estos textos vamos a pasarlos también a plena inclusión. Entonces, vaya, lectura fácil, perdón. Y entonces ya que hiciera un trabajo, claro, es que ten en cuenta que eso es una edición de un libro, como si fuera una traducción, que hay revisiones, vuelta otra vez a ver, en fin. Eso sería lo ideal. De modo que tuviéramos un repositorio de libros en lectura fácil, accesible a todo el mundo mundial, estamos hablando del mundo hispanoamericano. Claro, que esto sea aplicable, por ejemplo, a cualquier pueblo de aquí en Alpujarra, como tú has dicho, de cualquier zona de España o de Iberoamérica, claro. Claro, exacto. Y como estamos hablando de textos clásicos, que los conoce todo el mundo, pues no estamos hablando de leyendas, por ejemplo, en fin, que es una comarca, sino que son eso, Sí, que todo no es local. Claro, entonces eso es un poco todo lo que hemos ido pensando durante el proyecto para lanzarlo. Y ahí estamos, pues fíjate, un grupo de difusión, otro de adaptación, el grupo de ilustración, los de maquetación, el de impresión, que ya la que se ha montado, pues hay 30 o 40 personas que no nos conocíamos de nada, entonces pues hayamos empezado a funcionar. Y es lo potente, ¿no?, de la innovación social, que la gente que se suma a este proyecto es para eso, para sumar, entonces ante cualquier dificultad, pues van surgiendo respuestas que te permiten avanzar. Oye, Juan Antonio, muchísimas gracias por explicarnos de qué va este proyecto y enhorabuena también, porque yo creo que ya es un éxito, de todas formas, el hecho de conseguir que toda esa gente trabaje en un proyecto, yo creo, tan bonito como este que nos cuentan, estos libros que unen, pues ya es un éxito, así que por esa parte vaya también nuestra enhorabuena y un abrazo desde la distancia, Juan Antonio Rodríguez. Nada, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de este proyecto y, en fin, a ver, no sabemos el alcance que tiene porque estas cosas las he hecho a rodar, entonces intentamos eso, que sea lo más accesible posible y siempre pensando en el alumnado más vulnerable, ¿no? Así que en ello estamos. Muchas gracias. Ánimo y muchas gracias a ti también, Juan Antonio. Hasta la próxima. Gracias, gracias.